3,4% en el mes de abril, está con nosotros Federico Furiasse, bienvenido Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, un placer. Bien, muy bien. Bueno, se conoció el dato de abril, 3,4%, menor a lo que se esperaba, pero sigue siendo una inflación muy alta. Claro, digamos, uno puede mirar el vaso medio lleno o el medio vacío, ¿no? Es un buen dato en el sentido de que desaceleró respecto de lo que fue marzo ese 4-7, dio por debajo de las consultoras, nosotros habíamos tenido una proyección de 4%, también es verdad que en marzo sucedió lo contrario. Ahora, cuando uno mira, eso sigue siendo una inflación muy alta para el bolsillo del consumidor, cuando mira lo que pasó con los salarios, y todavía estamos teniendo en un mes más inflación de lo que tiene, por ejemplo, Paraguay en un año. En un año. Lo que tiene Chile, lo que tiene Perú en un año, con lo cual sigue siendo una inflación muy alta en relación a las que tienen nuestros socios comerciales. Claro, estamos hablando de países de la región, ¿no? De la región, no estamos hablando ni de Estados Unidos. Ahora, Federico, la inflación ya no es un problema en el mundo y tampoco en la región. En la Argentina sigue siendo un problemón. Sí. ¿Por qué? Bueno, cuando uno mira qué pasó en el resto de los países, Chile, Brasil, digo, ellos vienen trabajando con un banco central independiente desde principios de los 90, hay un consenso político y se dieron ciertos requisitos para que el banco central tenga efectividad en bajar la inflación. ¿Esto qué es? Se bajó el déficit fiscal, se eliminó la maquinita, es decir, que el banco central financie la emisión monetaria al tesoro, se corrigieron los precios relativos, se le dio autonomía al banco central, se mantuvieron tasas de interés reales positivas contra la inflación esperada para que los inversores y los ahorritas dejen de mirar al dólar. Entonces, se dieron una serie de condiciones que todavía Argentina no las tiene. Y cuando fue a metas de inflación no estaban dadas esas condiciones, entonces se fracasó en el objetivo de bajar la inflación. Un gobierno que subestimó los costos que además tenía que bajar la inflación. Entonces, me parece que todavía no tuvimos un consenso político que asuma el costo de hacer esos esfuerzos, bajar el déficit, corregir los precios relativos de forma consistente, tener un banco central independiente con un enforcement legal. Esas son las cosas que sucedieron en los países vecinos. Argentina todavía está en discusiones. Ahora, Argentina decidió jugar con tasas de interés bien altas, con una tasa bien alta y con eso controlar la inflación. ¿Cómo se sale después de esto? Bueno, eso es importante. Por ahora pareciera que la medicina monetaria de hacer torniquete monetaria, subir la tasa, no está funcionando porque tenés componentes inerciales. Cuando se fijan paritarias, se trata de replicar lo que pasó en la inflación pasada. Eso es difícil de ir minimizando. No solamente alcanza con cortar la maquinita. Es algo más complejo que eso, si bien la inflación es un fenómeno monetario. Tuviste corrección de precios relativos, movimiento brusco del dólar y de tarifas. Y eso tiene un efecto persistente en la inflación. Ahora, a mediano plazo, si el banco central logra mantener esta estabilidad cambiaria, este apretón monetario en un contexto recesivo va a hacer que la inflación se siga desacelerando. Pero el requisito, la condición es que se mantenga la estabilidad cambiaria a pesar de la tensión política que vamos a tener, sobre todo después de junio cuando no tenés los dólares de la cosecha. Claro, el segundo semestre. Exactamente. El famoso segundo semestre. Pasa que hoy estás teniendo un problema donde, como el banco central no tiene creibilidad, las empresas para fijar precios miran más lo que sucede en su función de costos, en términos de dólar, tarifas, salarios, que lo que está haciendo el banco central en términos de señal de tasa de interés, apretón monetario. Claro, por eso hablamos de inflación de costos. Es una inflación donde tiene que ver con una corrección de precios relativos. Se cortó la emisión monetaria, pero todavía hay rezago inercial. Entonces, el banco central ya dejó de, digamos, estar cortando la base monetaria, pero al mismo tiempo no tiene creibilidad. La demanda de dinero se te cae. Entonces, por más que el banco central corte la oferta, la demanda de dinero también está cayendo. Entonces, seguimos teniendo ese traslado a precios de la devolución pasada. Claro. Ahora, ¿cuántos meses consecutivos tiene que ir bajando la inflación, aunque sea poco, pero bajando, para que realmente hablemos de desaceleración de la inflación o un control de la inflación? Mirá, más importante tiene que ver con una sucesión de meses, pero lo importante es cuán sostenible puede ser un proceso de desaceleración de la inflación. Sí. A diferencia de lo que pasó en 2017. En 2007 se bajó la inflación desde 40 de 2016 al 25, pero se generó desequilibrios. El banco central acumuló muchas LEVACs, se atrasó el tipo de cambio real, se generó un déficit de cuenta corriente. Entonces, es importante tener una desaceleración de la inflación que le permita al banco central ir bajando la tasa sin que el dólar se escape, sin acumular déficit de cuenta corriente, ese desbalance de divisas, sin atrasar el tipo de cambio ni las tarifas. Entonces, recién ahí vamos a poder ver... Es un conjunto de cosas que tienen que suceder. ...para que la baja de la inflación sea sostenible en el tiempo. Hay que ser menos ansiosos. Cuando uno mira lo que pasó en Chile, en Colombia, tuvieron procesos de desaceleración de la inflación que duraron 10, 15 años hasta llegar a un dígito. Pero lo importante es que sea sostenible en el tiempo para que los agentes dejen de mirar lo que pasó con la inflación pasada y con el dólar para formar precios adelante, para que empiecen a mirar al banco central. Para que eso suceda, el banco central tiene que ganar credibilidad. ¿Y cómo hicieron otros países? Porque uno lo que piensa es, bueno, si hay un recambio de gobierno, los modelos económicos son bien diferentes. Y lo que suele suceder en la Argentina es que siempre es borrón y cuenta nueva. Y siempre cada uno, cada médico con su librito. Y bueno, esta paciencia que vos decís que hay que tener, este tiempo que necesitamos los argentinos para lograr lo que hicieron nuestros países vecinos, no lo podemos lograr nunca. Sobre todo, eso es muy importante lo que decís, cuando en 2020, sea cual sea el gobierno de turno, tenés dos mochilas complicadas. Una es la inflación, una inflación que se está acelerando con un banco central que va perdiendo credibilidad. Y por otro lado, la deuda en dólares, que tenés desde el lado del sector público. Y tenés un problema, vos tenés que tener un tipo de cambio más alto para generar dólares de tus exportaciones. Pero en este contexto donde la inflación se acelere y donde tenés deuda en dólares, una devaluación te complica los dos frentes. Entonces, cualquier agenda política... Claro, porque si no te licúa la deuda. Claro, porque vos necesitas devaluar para que las exportaciones generen dólares, pero te complica la inflación. Y como el tesoro está endeudado en dólares, porque no tenemos una moneda, a diferencia de Chile, Brasil, que su deuda está en moneda local, entonces tu capacidad de repago se complica. Por eso, en 2020 necesitas hacer un consenso político, lo que hicieron los demás países. Vamos a hacer una agenda independiente del gobierno de turno que priorice la estabilidad macroeconómica. Tener un banco central independiente, que coordine claramente, pero independiente para bajar la inflación. Hay que bajar el déficit fiscal, ir a un equilibrio fiscal antes de intereses. Y si se puede ir a un superávit fiscal de 2% del producto, lo cual requiere ciertas reformas estructurales. Ahí hay que ver cómo se puede desindexar las jubilaciones de la inflación pasada, que eso es complicado socialmente, pero si no, bajar la inflación te complica bajar el déficit fiscal en ese contexto. Con lo cual necesitas un consenso político que priorice la estabilidad macroeconómica, más allá del gobierno de turno. Si eso no está, va a ser difícil resolver estos dos mochilas que tenés en 2020, sea quien sea el gobierno. Y eso marca una restricción muy importante. Eso hace que no haya nafta para financiar populismo en 2020. No le podés dar a la maquinita porque tenés una inflación que se acelera. No podés tocar las reservas del banco central porque son limitadas. No podés subir impuestos porque la carga tributaria es muy alta. Entonces eso va a ser una restricción muy importante. Es fundamental esto que estás diciendo. Esperemos que se logre. Esperemos que se logre. ¡Gracias!